Hoy cocinamos codorniz al tomillo. Para realizar esta receta vamos a necesitar 1 codorniz, 2 zanahorias, media cebolla, 5 dientes de ajo, aceite de oliva, 1 vaso de vino blanco, pimienta, sal y tomillo. Comenzamos. En una sartén ponemos aceite de oliva y vamos incorporando el ajo cortadito, la cebolla y la zanahoria cortada y dejamos que se vaya haciendo poco a poco. Cuando las verduras estén casi listas es el momento de poner las codorniz. Las codorniz tienen que estar limpias y abiertas. Y salpimentamos con sal, pimienta, vino blanco y el tomillo. Y las vamos cocinando a fuego medio, sobre unos 15 minutos aproximadamente. Y así de mi casquera. Espero que os guste. Si es así, dadme un dedito arriba, compartid el vídeo por las redes sociales, seguidme por las redes sociales, suscribirse es muy importante y que aproveche. ¡Chao! Chau. 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 Chau.